Bien, bueno, continuando con el próximo texto, les decía en el video anterior que se podía tomar como una continuidad el final del capítulo de Florescano con el comienzo, en realidad con todo, el capítulo de Luis González. ¿Por qué? Porque Florescano ofrecía dentro de esto que decíamos anteriormente, de las categorías de la historia, consideraba que hay una historia de mentalidades, pero fundamentalmente mencionaba cuatro corrientes de investigación, cuatro corrientes de investigación que son las típicas y clásicas del siglo XX. La positivista, que en realidad ya arranca en el siglo XIX, como habíamos mencionado con Ranke, con el tema de, digamos, esto de escribirlo todo y llevar todos los datos posibles antes de escribir. En segundo lugar, la narrativa, es decir, tratar de hacer emotivo el pasado, estas historias más noveladas, podríamos llegar a decir. Bueno, la marxista, que sería, digamos, una historia más crítica, podríamos llegar a decir, ¿no? Basado fundamentalmente en el estudio económico. Bueno, y después, podríamos, según y acordar, me parece, con lo que dice Florescano aquí, ¿no? Me parece clave. La corriente, bueno, la corriente, bueno, que tiene que ver con la escuela de anales, ¿sí? La de Marblosch, Fedr, ¿sí? Porque no, Legoff, Dubí, ¿sí? Esta historia más, podemos decir, social, en donde se explica claramente el tema de los tiempos históricos, ¿no? Y la inclusión de otras disciplinas que ayuden en la explicación de la historia. Bueno, entonces, ese es el final del texto de Florescano. Y el texto de Luis González, que en realidad es un capítulo que se llama De la múltiple utilización de la historia, y que forma parte de un libro, de un compilador, Carlos Pereira, y que el libro se llama Historia para qué. Comienza, y me gustaría leerlo esto textual, de una manera muy curiosa, simpática, ¿sí? Y que es muy, muy, que donde uno se puede, los que nos hemos dedicado a esto, nos podemos sentir identificados, ¿no? Con estas primeras palabras. Como les decía también, en este caso, mexicano, ¿no? Arranca el texto diciendo, cuando iniciaba la carrera de Historia en el Colegio de México, parientes y amigos me preguntaban, ¿para qué sirve lo que estudiás? Como yo no sabía contestar para qué servía una de las profesiones más viejas y hermosas del mundo, pues la había escogido por mera afición al cuento o discurso histórico, sondeaba a mis ilustres profesores sobre la utilidad de estudiar lo que fue para la vida comunitaria de hoy. Bueno, y acá empieza a nombrar todos los... las definiciones o los consejos o los intentos de explicar por qué se estudia Historia, ¿no? Entonces hace una larga lista, también muy simpática, muy interesante, de, digamos, de para qué se estudia una historia, ¿no? Y acá aparecen algunos grandes hombres del pasado que la definían, por ejemplo, diciendo, Cicerón, la historia es maestra de la vida, Polivio, el saber histórico prepara para el gobierno de los estados, Bueno, esta me parece bastante relacionada con lo que estamos charlando. Enea, Silvio, las historias nos muestran cómo los hombres viciosos acaban mal y a los buenos les va bien. Maquiavelo, los historiadores refieren con detalle ciertos acontecimientos para que la posteridad pueda aprovecharlos como ejemplos en distintas circunstancias. Bueno, varios más, ¿no? En Gordon Childe, el estudio de la historia permitirá al ciudadano sensato deducir el probable desarrollo social en el futuro próximo. Bueno, Ortega, quienes no recuerden su pasado están condenados a repetirlo. Esta es una frase, una definición bastante conocida. Bueno, lo interesante es, luego de esta enorme cantidad, y hay muchas más, ¿no? De esta cantidad de definiciones o intentos de explicación de por qué la historia o para qué la historia, ya dice Luis González algo realmente que me parece clave. Mientras las historias que se imparten en las escuelas proponen modelos de vida a seguir, la historia que se autonombra científica asume el papel de explicar el presente y predecir las posibilidades del suceder real. Esto, y teniendo en cuenta que nosotros estamos en un profesorado, y fundamentalmente no tenemos que olvidarnos de esto, los profesores, digo, ¿no? Los profesores, cuando estamos frente a nuestros alumnos, quizás uno a veces en el afán de contar lo que dijeron otros, nos olvidamos de lo central, que es que nosotros estamos ayudando de alguna manera a la formación de personas que van a ser profesores el día de mañana. Y me pareció muy interesante cuando releía para esta clase esta parte, porque durante muchos años, es verdad, la escuela ha servido, y creo que en muchos lugares lo sigue siendo, como un lugar de enseñar, pero lamentablemente hay cuestiones que quedan recortadas, hay cuestiones que no se dicen en su totalidad, hay una lucha constante en la actualidad que uno a veces tiene que repensar o guardarse algunas cosas porque puede ser acusado de estar haciendo política en la escuela. Bueno, todo este tipo de cosas, de alguna manera, cuando ustedes, estudiantes, vayan a dar clase, les puede llegar a pasar. Entonces, me parece, coincido con esto, ¿no? Las historias que se dan en las escuelas, en general, tienen a veces docentes que están muy comprometidos, digo, historias como puede ser en otras áreas, que están muy comprometidos, y a veces suelen ser los que tienen problemas, justamente por tratar de no repetir a los chicos tal cual el texto y nada más, sino que la idea también es hacerlos pensar, reflexionar, y esto me parece que es algo que tenemos que tener muy presente, que no solamente la escuela sea un lugar de repetir, de repetir textos, de repetir y de obtener una nota, para probar y nada más. Nosotros como docentes tenemos que tener fundamentalmente claro que la escuela es mucho más que eso. Pero bueno, me pareció que era interesante comentarlo. Después se habla del problema de conseguir un libro de historia, que dice que sea solo saber. Es cierto eso también, porque los libros de historia suelen ser, como dice acá, alimento para la emoción, para la acción, y es muy difícil, yo diría que era prácticamente imposible, encontrar un libro que de alguna manera no muestre, o no, digamos, aunque sea mínimamente, no deje abierto cómo encontrar la ideología de quien lo escribe. Un libro neutral de historia realmente no sé realmente si existe, porque por más que uno trate de hacer o de buscarle la manera de tratar de que pase desapercibida, la forma de pensar o cuál es la ideología de quien lo escribe, inevitablemente en algún momento se va a colar eso, aunque sea mínimamente con ciertas palabras utilizadas, que esas palabras, cuando uno tiene ya un bagaje de lo que hemos leído, hablo en este caso por el lado de los estudiantes, cuando tengan un bagaje de mucha lectura, cuando se encuentren ante un libro, van a poder rápidamente, por más que el historiador haya tratado de ser lo más imparcial posible, van a encontrar, quizá con un término, con una palabra, y van a identificar que la mirada de ese historiador, por lo que dijo, por cómo lo dijo, vira para el lado del marxismo, para el lado del socialismo, para el lado del liberalismo, para el lado del nacionalismo, a eso me refería puntualmente. Bueno, menciona el cine, menciona la televisión, como unos elementos también que se mantiene la historia de los hechos, más allá de que este texto ya tenga unos cuantos años, mantiene a la historia de los hechos como, viva. Sí. Bueno, si uno se pone a pensar rápidamente algún documental o alguna película sobre historia, nos vamos a encontrar que, sí, es verdad, en la mayoría de los casos se suelen hacer producciones de ese tipo, donde se rescaten los hechos heroicos, se habla de algún personaje puntual o de una guerra, sí, donde no no exista tanto el explicar las causas y las consecuencias, ¿no? Eso me parece que es cierto también. después dice algo también interesante que sabemos que la izquierda y la derecha no coinciden en nada o en casi nada, pero acá dice que sí se puede hablar de una cierta coincidencia en ambas ideologías porque ninguna de las dos están de acuerdo ya con esa historia de hechos, ¿sí? Esa historia de hechos ha quedado absolutamente desplazada. En el caso de la izquierda dice que, bueno, la historia de hechos es una defensa del capitalismo, la defensa del orden existente, ¿sí? Bueno, y del lado de la derecha que en realidad dice que no no tiene mucho sentido solamente contar historias, Con datos y nada más. Bueno, y después hace el texto atraviesa por las cuatro, por eso le decía que tiene mucho parecido con lo de Florescano, las cuatro, entre comillas, historias, ¿no? que se han podido identificar o que Luis González ha podido identificar. La primera es la que se conoce como la historia anticuaria. Una historia basada en anécdotas, ¿sí? Una historia, bueno, un poco de esto que les decía, ¿no? Del cine, de la televisión que tiene, ¿no? que caracteriza, ¿no? Un poco a esta historia, más dulce, dice en un momento, ¿no? una historia que puede estar bastante, en algunos casos, hasta desactualizada. Después aparece la historia en el orden, ¿no? que tiene el texto, aparece la historia crítica, utiliza, la describe de esta manera, ¿no? La historia crítica aparece medio hermana de la novela policial, ¿no? descubre cadáveres y persigue delincuentes. Es una historia que en un momento hasta va a decir aguafiestas, ¿no? Dice que es la lectura, este tipo de historia es lectura en periodos, preferida, ¿no? en periodos pre-revolucionarios, es la que denuncia la corrupción de los gobiernos, la que lleva, puede llevar a actuar, ¿sí? O escrita directamente por futuros revolucionarios, se me viene a la cabeza ahora Lenin, por ejemplo, como uno de los que podría ser tranquilamente uno de los caracterizados como historiadores de la historia digamos, crítica, ¿no? Bien, es una historia denunciativa, ¿sí? Digamos, que se opone a los gobernantes, a los opulentos, dice que dibuja tiranos, ¿sí? Por eso decía esto de los cadáveres, ¿no? Que tiene ese fin, ¿sí? Que tiene ese fin, que tiene como grandes protagonistas para la defensa, por supuesto, los movimientos obreros, ¿sí? Las personas que han sido reprimidas, la historia crítica, bueno, ya un poco el nombre lo dice, ¿no? Refiere a esto. Y da como un ejemplo desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? El acorazado Potenkin, ¿sí? Una obra que refiere a la revolución rusa, ¿no? El motín producido, ¿sí? En ese barco en la revolución rusa que Eisenstein lo ha convertido en una joya del arte cinematográfico. Bueno, después pasa la historia del bronce, es la historia de los grandes héroes, ¿sí? ¿Por qué de bronce? Bueno, porque durante mucho tiempo en distintas partes del mundo las estatuas, ¿sí? Se hacían de este material y que por supuesto todas las plazas y lugares, parques, lugares públicos, ¿sí? Tenían, y si hacemos memoria quizás recordemos en el mismo barrio donde vivimos haya alguna que otra todavía, digamos, estatuas con estas características, ¿no? Ahora ya no, ahora ya, la verdad que últimamente ya no, hace muchos años que no se hacen directamente estatuas y de hecho se han utilizado otros materiales, ¿no? Pero en una época el bronce era utilizado para esto, ¿sí? Y si pensamos, bueno, desde ya en quiénes tenían que estar en una estatua de bronce, bueno, los grandes héroes, ¿sí? Los libertadores, ¿sí? Entonces, bueno, la historia de bronce tiene que ver justamente con eso, ¿no? Tiene que ver con rescatar, ¿sí? A esos personajes por sobre el resto, poniéndolos en un lugar inclusive como, entre comillas, ¿no? Esto lo digo yo, como una especie de superhéroes, ¿sí? pero que también puede llegar a ser muy corta, ¿corta en qué sentido? Corta en el sentido de que queda un protagonista para resaltar y se olvida todo el resto, ¿no? Se olvida la lucha del pueblo, se olvida la lucha de quienes salieron a pelear, ¿no? los que siguieron a ese personaje puntual y que es solamente la historia de los triunfadores, también, ¿no? Acá menciona Paul Valery, ¿sí? Filósofo y escritor francés, lo menciona, Luis González, diciendo que él referente a esta historia, decía que es la historia que recoge las bondades del pasado propio y las villanías de los vencidos y vecinos que engendra falsa memoria, que mantiene viejas llagas, ¿no? Y cierra con las palabras de Valery diciendo el producto más peligroso producido por la química del intelecto humano, ¿no? Es fundamentalmente la historia preferida de los gobiernos, es la historia, ¿sí? Como decíamos antes de los triunfalistas, ¿sí? Bueno, y queda para el final la historia científica, en esta división que ha hecho Luis González de los tipos de historia en cuanto a cómo se escribe, bueno, busca parecerse a las ciencias del hombre, bueno, básicamente es la historia que se estudia en las universidades, en donde se incluyen otras disciplinas, esto también lo hemos hablado ya varias veces, la sociología, la economía, la ciencia política, ¿sí? la demografía, bueno, esto ya lo hemos mencionado e inclusive nombra algunos historiadores que hemos leído, por ejemplo, acá, dentro de este grupo. Bueno, y cierra el texto hablando de lo servicial que puede ser la historia y que, de alguna manera, aunque todas tienen sus partes positivas y negativas, ¿no? Algunas más, otras menos, concluye diciendo que ninguna de las cuatro historias se da en pureza en la vida real, todas de algún modo, al fin y al cabo, ¿no? son fuentes de placer, de liberación, de imitación y de guía práctica. ¿Por qué cierra así? Bueno, porque si nos ponemos a pensar tanto para el que se dedique a investigar, a escribir, como para el que se dedique puntualmente a dar clases en una escuela o en una universidad, recurrimos a estos textos, recurrimos a textos que pueden ser o anticuarios o de bronce o críticos o científicos, ¿sí? Y todos tienen algo para aportarnos, ¿sí? Digamos, insisto, algunos más que otros, pero, de todas maneras, me parecen válidos para trabajar. Quizás no quedarnos puntualmente con una de estas corrientes, ¿sí? Quizás lo ideal sería abarcar un poco de todas como para poder compararlas, de hecho, ¿sí? Pero creo que todas, coincido en esto con lo que dice Luis González, creo que todas tienen cuestiones para valorar y utilizar. bueno, por esta semana estos son los dos textos, serán enviados también los en Word, en estos casos están los dos textos para poder leer y, bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Chao.